Probablemente lo han escuchado en alguna estación de radio, así que lo que a mí les guste, esto se llama Motivos, y esto es solo que dice Ok, este tema se llama Motivos, que gracias a Dios, con la colaboración, se grabamos al Grupo Mojado Así que recuerden estar pidiendo a la estación de radio favorita, Grupo Mojado y Grupo Mojado, el tema se llama Motivos, para todos ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!